Cada minuto, cada segundo, cada hora en la nevera He congelado un poco juicio que me queda Desde que planto girasoles, cerros, montes que lindan Con tu valle más allá del horizonte lejos Junto al epicentro del universo al que pertenezco Vive la mosa que hoy se niega a regalarme El beso inverso, el terzo y qué sé yo De la distancia que recorren mis retales Cuando navego buscando tus lunares Constelaciones que me ayudan a guiar en esta oscuridad Cada minuto, cada segundo, cada hora es la primera Aprovechando todo el tiempo que me queda Bajo a tu huerta a ver si arranco unos tomates frescos para cenar Aprovechando todo el tiempo que me queda